¡Vámonos a buscar parejas jóvenes, ricos y sabores, niños de metal, Manolo, Rodri, Draxler! ¡Vámonos a buscar parejas! Este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Lucha el Maní 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 La Habana el Maní Lucha el Maní Lucha el Maní Activos S.D.C. Nuestra historia terminó Juanito Huichito Marros Cuidas Fizadienza que más Sensativos del sabor, güero Y ese alguien no soy yo ¿Qué harías sin tus besos? Así se llama el tema Hoy soy mi corazón Puma la voz, Atlántida No sabes cuándo duele Sexomanía, bolas, tanga, güero, güicho Que estés con alguien más Gracias al negro en la cabina, gracias Así no sea yo Pequeñas misterios, Lupita Y males locos Pequeñas fris, Liliana Orlando Melina, Fuerza M Malditos niños pobres, Azo, Chela, Chelita Chavos parranderos, bebé Sección 7 Vagos gáser, uvas Oye nada más Sección 7, timbalito San Andresito, O-R-X Elegidos borrachos, pobreza, tan gris Angelitos de la vernos, Chela, Chelitas, Discos, Mar Guatecos, Borros, Descontrol Ángel Sonidero, Landoza Necesito tus manos Los niños gris, Meraculco Para poder sobrevivir Las pequeñas Citlali Payasos de cristal, Bufones Maldito amor Niño en el corazón de Ángel Roger Familia Sureña 13 Antiguo PBC Chicos locos, locos Almoloya de Juárez Los nenes, gordos chicos Elías Sensaciones Tar Pues si ya tienes alguien más Chicos recreativos Sé Ana Pique Borrosangudas Barrios Pobres En su piel Marcos Chicos Leyenda Campas Activos SDS Panamá Forever, El Podoque, Doque Los Blocks Toluca Pequeños Chuchillones Los Desamparados Forever La Ona Yes Pequeña Pris Liliana NDLN Sanguambres Borracha Inquieta, Pancho Loco Chicas de cristal, Fiebre, Fandama No de Polín Fandama, Nadis, Costas Chavos, hijos solitarios para San Carlitos Angelitos de cristal, gracias, gracias Ana y Alondra Ferrer Ana y Alondra Ferrer